A nosotros, la magia de la Navidad este año se nos presentó en septiembre. A nosotros, los royes magos, nos llegaron el 7 de abril. Me iba de vacaciones sin tener muy claro mi futuro. Y de repente, en julio, me cayó la sorpresa. Me acuerdo como si fuese hoy. El 22 de febrero no se nos olvidará en la vida. Era noviembre, yo estaba en el trabajo. Cuando me llamaron, no podía creerlo. ¡Vaya regalazo! Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. En Global Omnium hace tiempo que nos dimos cuenta de una cosa. La Navidad está llena de sorpresas y de buenos propósitos. Pero es una lástima que su magia solo dure un par de semanas. Por eso, trabajamos durante todo el año con numerosas asociaciones. Para que su trabajo, su esfuerzo y su magia llegue a miles de personas. Gracias por apostar por la integración de personas con discapacidad. Por ayudarnos a salvar la vida de niños con cáncer y enfermedades raras. Por apoyar la innovación y a los emprendedores. Por ayudarnos a recuperar el río Turia. Y todos sus animales. Muchas gracias por darnos energías para continuar. ¡Felices fiestas!